Si el éxito humano puede ser determinado, no por la velocidad o la fuerza, sino por la grandeza de espíritu, entonces es fácil apreciar quienes son realmente los atletas más maravillosos. Ser un fan de la aceptación y el respeto por los que no se dejan vencer. Hazlo oficial. Conviértete hoy en voluntario, entrenador o atleta de Olimpiadas Especiales. Olimpiadas Especiales. Sé un fan.